Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Michoacán requiere de la suma de todos Así como de la participación de todos los actores políticos Del Partido de la Revolución Democrática Afirmó Carlos Torres Piña, dirigente estatal del PRD Felicitar a todos los consejeros Que el día de hoy Como protesta Con parte fundamental de este órgano partidario Que tiene una gran trascendencia en las decisiones políticas de nuestro partido Este domingo los dirigentes del Partido del Sol Azteca definieron a los integrantes de las secretarías del Comité Ejecutivo Y se instaló el décimo consejo estatal ¿De la nación? Sí Si así lo hicieran El partido de la revolución democrática Y el pueblo mexicano Se lo reconozcan De lo contrario Que se lo demanden Las renovaciones de los órganos del partido Como de la mesa directiva Son procesos democráticos urgentes Para las aspiraciones del PRD Para la próxima contienda electoral Que este partido pueda llegar a organizarse Como una unidad En la diversidad Como un espacio Donde sus integrantes puedan Al mismo tiempo Debatir Y agruparse En el evento El secretario general del Comité Pascual Sigala Paez Indicó que se está delineando La ruta electoral Que trabajará con la integración Y definición de candidatos Para el próximo año Y recuperar la gubernatura del Estado Con información de Héctor Moreno Informa Cuasar TV